El Catedrático de Metafísica y Académico de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, José Villalobos, será el primer protagonista de nuestros encuentros de verano en el Parque de San Agustín, en un programa que emitiremos el próximo 25 de julio. Coineño que reside en Sevilla desde hace más de 50 años, nunca ha renunciado a hacer patria de su pueblo allá por donde ha ido. León, Múnich, Madrid o su ciudad de adopción, la capital andaluza, en la que ha desarrollado su brillante carrera como docente e investigador. Yo llevo a gala ser coino y todo el que me conoce, y soy mucha gente porque son muchos años en la universidad, en muchos congresos y muchas intervenciones, sabe que soy hijo de coino, que soy malagueño, pero no de malagueño, soy hijo de coino, soy coino, incluso dicen coino, dicen coineño, la palabra que yo les enseño es que yo soy coino. Y bueno, por otra parte, yo no solo vengo en verano, yo vengo en Navidad de siempre, desde toda la vida, y suelo venir cada 15 o 30 días por aquí, porque tengo una casa en Coine, heredada de mis padres, y en el centro histórico de Coine, que por nada del mundo la perdería, hasta que muera estaré en ella. El lunes siguiente, ya metidos en agosto, será el turno de Gonzalo Rojo. Tras disfrutar con el Festival de Flamenco de este año, tendremos ocasión de hablar, por supuesto, de este patrimonio inmaterial de la humanidad, con una de las personas que más sabe de flamenco en España, pero también de su otra gran pasión, el periodismo, y de sus inicios en el periódico comarcal Coine. Cuando se hizo Coine, el periódico comarcal, nombramos de director, llamamos, para que fuese director a Santiago Subirón, que era un gran periodista, fue director del Diario Sur, recién terminada la guerra civil, él fue en los años 40 o 40 y tanto, fue director del Diario Sur, pero no se desligó nunca de la profesión. Y estando en él, dice, bueno, ¿ustedes por qué no haces periodismo? ¿Por qué no te pones esto? ¿Qué tal a lo mejor? Lo más bonito, lo más interesante. Gracias a él, yo terminé como periodista. Él dirigió, como digo, el periódico Comarcal Coine, durante algún tiempo, hasta que prácticamente desapareció, y a raíz de eso, pues ya me encardiné totalmente ya con el mundo del periodismo. Periodismo a veces radiofónico, periodismo escrito, pues que yo llevo también cerca de 50 años ya en el Diario Sur, y casi siempre, o casi el 90%, con flamenco. Y el 8 de agosto, lunes antes de la feria, cerraremos estos encuentros en el parque con otro coineño, que en este caso no viene a pasar el verano, sino que se marcha a participar en congresos y jornadas de adiestramiento canino, enfocados a la asistencia sanitaria de perros. Antonio Solano, presidente de Adiestramiento Canino Coine, además de esos proyectos, nos dará algún que otro consejo para mejorar el día a día con nuestra mascota. El problema principal de toda la familia, que tiene un perro, que parece que sí, pero que parece que no, pero que tira, pero que me muerde, pero que parece que es arisco, todas esas dudas e incertidumbres que hay en un perro, en una familia, todo empieza a través de la comida. Todo es a través de la comida. Lo que yo de aquí voy a dar un consejo para todo el que nos vea, es, si siempre tiene un cubo de comida puesto, él no va a estar interesado en cubrir ninguna necesidad, él tiene que comer una vea al día, ya que sea adulto. Hablamos que un cachorro, pues al junio puede ser entre un año y un año y medio, y a los dos años un perro ya se considera adulto. Come una vea al día. ¿Y qué es lo que le decimos al perro cuando come una vea al día? Pues que tú eres el líder de la manada, tú le pones la comida, tiene un cuarto hora para comer y si no come te la quito. Al final el perro come y hace su necesidad en condiciones. ¿Y qué es lo que lo trae la panaderita? Sí, sí, va a hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!